En la W, al oído, con Catalina Suárez. Esta es la W, nos vamos al oído. Catalina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio, con actitud de viernes, y cerrando esta semana tan llena de información, hoy al oído tengo un semáforo especial por ser el cierre de día. Mire, en las redes sociales, muchas son las críticas al fiscal Barbosa. Muchos de pronto se preguntarán, ¿pero por qué se acaban de resolver un caso que tenía todos los ojos de la opinión pública? ¿Por qué lo van a criticar? Bien, pues arranquemos. Y así arranca este semáforo. No es la primera vez que el fiscal nos demuestra que tiene un ego bastante grande. Ayer no fue la excepción. Por eso, hoy está en nuestro color rojo del semáforo en al oído al decir, abro comillas, si hubiésemos investigado de esta manera emblemáticos casos como el de Colmenares, la fiscalía lo hubiese podido resolver entre 20 o 25 días. Por lo que Luis Alonso Colmenares, el padre de Andrés Colmenares, dijo desde sus redes sociales, no sea payaso, fiscal Barbosa. Ojalá, aquí queremos decirles que el fiscal resuelva con la misma celeridad otros casos que el proceder no es tan torpe y que sí toca poderosos. Ojalá esas fueran las investigaciones que también presentaran resultados. En amarillo y casi, casi que llegando a verde está Catherine Miranda, quien bautizó su casa de campaña como la casa anticorrupción. Miren, fue lleno total. Al punto que les tocó hacer el lanzamiento con las personas en la calle. No cabían dentro de la casa. Y les tengo un dato. La congresista no arrancó campaña con un discurso como todos los políticos. Resulta que sorprendió vendiendo arepas para vender y pues para recoger fondos para su campaña. Y por último, para cerrar este viernes de al oído, les tengo en verde nada más y nada menos que la serie de Juan Piz González, que se estrenó el miércoles. En Netflix, la serie con tan solo un día de estreno es la segunda producción más vista en Colombia. Y ojo, un datico, el personaje que más elogios ha recibido es uno que se llama Ivancito, que lo interpreta el actor Juan Caicedo. Ivancito acompaña a Juan Piz, a todo, y esta sátira muestra mucho. ¿Qué digo mucho? Muchísimo de nuestra sociedad. Tiene capturada la atención de todos los colombianos y a mí no me dejó dormir. Yo se las recomiendo. Soy Catalina Suárez y esto es al oído.